Buenos días y señores, amigos todos. En nombre del Grupo de Toreas y Alpigmalión, para mí es un gran placer darles la bienvenida a un acto que estoy convencido que van a recordar ustedes, un acto singular, muy especial. Por eso, en primer lugar, queremos agradecer a la Gran Peña que nos permita reunirnos en estas instalaciones, a las que añoro, sinceramente, porque como expeñista, lo cierto es que tengo unos magníficos recuerdos asociados a esta casa. El retornar a un año después y verla cambiada, pues por un lado le produce una cierta añoranza, pero por otro lado, comprobar la vitalidad de la institución es algo muy grato. Ahora estamos aquí para celebrar la aparición de una nueva edición porque podremos denominar la edición española de un libro que ya ha dado mucho que hablar. Me refiero a la obra de don Andrés Montero Jaramillo, un hombre polifacético al que acabo de conocer personalmente, pero ya saben ustedes, ese refrán por sus obras, les conoceréis. Yo me conocí por sus obras. Aún no hemos tenido ocasión de saludarnos, pero desde que tuve en mis manos su manuscrito, estuve convencido de que realmente el conocer a la persona, al autor, iba a ser algo que podría permitirme establecer con él un vínculo un poquito más profundo que es meramente relacionado con la firma de un contrato entre editor y editor. Y yo creo que no me confundo, porque Andrés Montero Jaramillo, del que hablarán ahora los presentadores, el editor es un mero intermediario. Simplemente intentamos poner en contacto a los autores con los lectores, y a los lectores fieles, procuramos encontrarles nuevos libros y nuevos autores con los que mantener su fidelidad. Pero, insisto, a través de su obra hemos podido constatar que don Andrés Montero es un hombre, como digo, peculiar, especial. Una persona que lo que se ha propuesto en la vida ha procurado llevarlo a cabo y que además sigue siendo un emprendedor. No por haber alcanzado ciertas metas ha considerado que era el momento de relajarse, sino que es un trabajador infatigable, es un emprendedor. Y a través de su obra van a descubrir ustedes que es un auténtico personaje literario. No sé si es un personaje que ha creado él mismo, porque le han creado las circunstancias. De eso hablaremos a continuación. Hoy nos trae, como digo, una obra muy especial, Travesía caballo por el Chile austral. Y debo confesar que he sentido envidia de que haya podido realizar una cabalgada. En habla de cabalgada, a mí me gusta más utilizar cabalgada, ciertamente épica, una cabalgada ecuestre a lo largo de la Patagonia, de más de 3.000 kilómetros, atravesando numerosas ciudades, poblaciones, y como una experiencia de comunión, de interacción con la naturaleza. Ciertamente he sentido esa envidia, envidia sana, porque mis recuerdos de niñez están vinculados al contexto rural, donde posiblemente una de las aficiones, o uno de los recuerdos más gratos que mantengo, son precisamente los paseos a caballo con mi padre. De ahí que la lectura de esta obra me ha permitido recuperar esos momentos personales y, sobre todo, refrendar la idea de que estamos ante una persona que se plantea una serie de retos en la vida, pero que además procura llevarlos a cabo con dignidad, con resolución y dignidad. Vamos a dejarlo ahí porque el editor se debe limitar en el momento en que aparece un par repípedo como este, impreso, encuadernado y a disposición de los lectores representados aquí esta tarde por todos ustedes, se debe limitar, como digo, a su trabajo. Nuestro trabajo está dentro de la obra y esperamos haber aportado nuestra profesionalidad al contenido del libro, porque, como decía al comienzo, estamos hablando de la edición española de la obra, dado que el autor, dentro de ese emprendimiento, dentro de esa faceta de hombre polifacético, ya se encargó de hacer una edición en Chile, una edición a más de gran formato, que nos ha servido de referencia. Ah, y en todo caso, nosotros hemos intentado aportar también nuestra experiencia y espero que la obra esté a la altura de las expectativas, tanto del autor como de todos ustedes. Para presentar la obra y para presentar al autor como personaje literario, como persona y como profesional, tenemos a dos intervinientes muy especiales. En primer lugar, vamos a hacer la palabra a don Luis Carlos Sotelo Rodríguez Acosta. Él dice que, bueno, que simplemente, como aparece en el programa, que le presenten como abogado y como experto en cuestiones secuestres, pero es que fue durante mucho tiempo el comentarista de televisión para los temas secuestres y eso es algo que asociamos también a nuestros recuerdos. Su voz, una vez que he tenido ocasión de charlar antes con él, obviamente me retrotrae a esas emisiones en las que traté ante el caballo. Yo creo que uno de los compañeros más fieles del hombre era el protagonista en la televisión española. Pero es que además es un peñista de honor y de alguna forma me he sentido como un traidor cuando le he dicho que soy espeñista porque me marché de la gran peña, por supuesto, por cuestiones que no tienen importancia, y me hice casinista. Entonces me siento un poquito traidor, la verdad, porque recuerdo, insisto, muy gratamente mis experiencias como peñista. Y él nos va a hablar, en primer lugar, de esta obra, del autor, y de por qué estamos aquí. Por tanto, si les parece, les pido un fuerte aplauso para hacer la palabra. Muchas gracias, Basilio. Buenas tardes a todos por esta concurrencia tan espléndida. Yo he empezado por una reflexión, pero que me parece oportuna. Yo no conocía a nuestro invitado de hoy, nuestro querido amigo. Meses atrás me hicieron llegar telemáticamente el contenido del libro. Como era un tema de caballos, es raro que yo diga que no, y dije que me encantaba. Cuando empecé a ver el contenido de esta obra que nos reúne hoy, y además me adentré en la figura de Andrés, al que he conocido por primera vez este fin de semana, pues es que va a ser difícil que en futuras próximas ocasiones, en que yo pueda estar en una mesa como esta, me sienta tan a gusto, tan identificado, en razón, sobre todo, de nuestro amigo Andrés. Él nos cuenta que de siempre ha vivido por antecedentes familiares la vida ganadera y agrícola. Yo estuve muy vinculado a eso con mi familia materna de muchos años. Él publica en prensa, yo es una afición que pausadamente sigo cultivando. Él en su ámbito profesional, que es muy vital, muy variado, se desenvuelve en el ámbito de relaciones internacionales, institucionales. Ese fue mi cometido muchos años en el Banco de España, vecino de esta casa. Él, y aquí me ves a permitir que haga un punto y aparte un poco especial, cuando en el libro habla de su querida Chile, enfatiza, como creo debe hacerse, con la palabra patria. Y en este auditorio, hoy, y ante nuestro amigo Andrés, que nos ha traído su bandera, yo quiero enfatizar también la palabra patria, porque en nuestra querida España estamos viviendo tiempos cuando menos vamos a decir desordenados, entonces se nos adoctrina denigrando la palabra patria y vendiéndonos los valores de la palabra matria, que es una estupidez supina que no existe, pero que podría tomarse a chiste o a broma, pero que no lo es porque no voy a ser yo el único que entiende el instrumento torticero y demagógico con que se hace. Así que en este punto y aparte, Andrés, absoluta identificación. Y sobre todo Andrés, que no acabe, habla de caballos y de equitación. Y a mí esto no es un tema, es el tema que más me puede divertir. Es una afición de siempre. Yo empecé a galopar de niño en los campos de Andalucía, corriendo a liebre por el circuito difícil de los olivares y año después, durante 13 o 14 temporadas, competí en la disciplina de saltos. Nunca he viajado más ni he conocido España mejor que en aquella época en pos de los caballos. Y esta afición me llevó, como ha resaltado nuestro editor, a la televisión española donde procuré llevar los valores muchos que tiene la equitación a ese gran público de la pequeña pantalla y a estar en la Federación Índica Española y en la Ecuestra Internacional en la época que la presidió el Duque de Inburgo, un gran personaje que también protegió mucho la cultura ecuestre como tuvo ocasión de publicar cuando falleció en abril del 21. Bueno, lo que nos trae aquí Andrés, justificada mi satisfacción por estar aquí, es este relato que os aconsejo que es una gesta como finete es una aventura al filo de lo imposible. Andrés va a hablar luego de momentos no difíciles, sino muy complicados. Pero antes de nada, en mi opinión, mi modesta opinión, este libro desde el primero, de la primera página a la última, lo que desprende es el cariño, el sentimiento, el respeto profundo que Andrés siente por su querida Chile, por la defensa de los valores de siempre, del mundo rural, del mundo del caballo, del mundo de la agricultura, que de alguna forma, aquí también sería esto practicable, está mínimo a otro lado o un poco olvidado en los tiempos actuales. Y como además Andrés es caballista y va en una altura superior que al que va a pie, ilumbra el horizonte lo que viene, no le gusta, el libro también tiene un punto de denuncia que es muy interesante. Nos va dando datos, yo voy a adentrarme porque el que más sabe del libro es el autor que lo va a hacer y Vieto también, yo voy a citar algunos que tienen una connotación muy clara con el caballo. Es una travesía de 3.000 kilómetros, más de 3.000 kilómetros, casi 3.100 kilómetros. Nos dice Andrés que ha contado con 7 caballos, no sé si han hecho proporcionalmente los esfuerzos. Si así fuera, cada caballo ha hecho un esfuerzo como mínimo, sé poco de números pero a esto llego, de 428 kilómetros, que es un kilometraje importante. Yo nunca he tenido en mi cuadra un caballo con ese kilometraje. Parece un dato más bien de vehículo a motor o de vehículo de ruedas. Otro dato que me llama la atención es que hay, como antes se ha dicho aquí, ha inventado 99 tapas. Entonces, la distancia media de tapas pues está cercana a los 40, aunque en un cuadro muy detallado que veréis en el libro hay tapas de hasta 57 kilómetros. Y además, no se debe olvidar que lo ha hecho con climatologías diversas, con nieve, con frío, con calor, con viento. Y una cosa importante en un jinete que es caminar por terrenos muy diferentes. no es lo mismo ir a caballo por zona asfaltada, urbana, que por tierra, que por barro, que por roca, que por bosque. Los caballos no se comportan igual. Hay unos más habilidosos para otros y de eso quizá puede hablarnos luego Andrés. Hay un dato muy, muy de jinete que me divierte mucho, muchísimo. Y es que Andrés nos dice que en esas 99 etapas ha montado y desmontado 1.500 a caballo. El montar y desmontar es el alfa y el omega de la quitación. Se monta uno voluntariamente y se debe uno bajar voluntariamente. Aunque a veces hay jinetes aquí y el desmontar no es tan voluntario. Es una anécdota muy de jinete. Yo voy a contar una que va a divertir en esta misma casa tan querida para mí la Real Granpeña. Su vicepresidente Miguel Aviso nos está acompañando. Hace pocos años se reunió un homenaje a un jinete militar Martín Adalbornoz. Coronel que con más de 80 años aún compitió un tiempo en la disciplina de Santos. Y yo fui el orador en esa sesión. Yo empecé relatando los datos habituales en estos casos caballos los que había montado nacionales importados primeros premios concursos pero este amigo cordial donde los haya popular Pizzi Martín Adalbornoz tenía un dato que a mí me descolocó y es que tenía perfectamente contabilizadas las caídas en competición que eran 400 que son muchos golpes que a algunos duelen mucho. Hay un jinete de verdad Luis Álvarez Cervera que tiene un hueso que otro movido de sitio. Bueno, éste las tenía contabilizadas y yo conté unas letras además que yo en uno de esos golpes estaba un poco involucrado pero esta aventura Andrés para no hablar de en el próximo libro hay también un tema del libro muy simpático que es lo que Andrés llama el rosario que es que Andrés utiliza palabras y nos da su significación y a mí me llama la atención porque es un ejemplo sabido de cómo una misma palabra hablada en español de España tiene significado diferente hablado en Espanohamérica y cito algunas muy del mundo del caballo por ejemplo casco nos dice Andrés casa e instalaciones principales de una estancia bueno nosotros en este ambiente de jinetes casco es la finalización de manos y pies de caballos muros o burros que al ser solípedos tienen una sola uña en lugar de pezuña yo publiqué en el antiguo ABC un artículo que se llama el burro pado donde irónicamente corregía otro escritor que traía una fábula que él decía de los tres burros negros y los tres burros pardos y que hay que buscar las pezuñas del burro yo dije mal va a acabar eso porque buscar las pezuñas del burro es imposible no tienen pezuñas tienen casco otra palabra muy simpática cabesto él lo define como un sinónimo de rienda nosotros entre los jinetes no hablaremos de cabestro como rienda hablaremos de rendajo ronzal cabestro para nosotros como sabéis es una res mansa que a veces se utiliza para llevar reses bravas de una u otra y hay otra palabra que quiero recoger muy bonita que cuando Andrés nos describe y nos aconseja requisitos para una aventura como esa no sé si vas a tener muchos voluntarios que la hagan nos dice requisitos para recorridos de gran aliento nosotros diríamos requisitos para recorridos de gran dificultad o de gran distancia que es verdad que hay que hacer con gran aliento con gran espíritu pero eso fue un poco de palabras en este sentido que comento bueno el caballo es queridos amigos el protagonista indudablemente de esta de esta magnífica gesta hay un párrafo textual de Andrés que dice la dupla jinete caballo genera emociones profundas y una lealtad indescriptible yo lo suscribo y añado que el caballo quizá ahora está un poco apartado de la vida moderna pero hay que rendirle tributo no solamente a su presencia sino que ha sido indispensable siglos atrás fijaros bien como ha sido el caballo personaje en industria en ganadería en agricultura en el transporte en el ejército un ejército que tuviera una eficaz caballería tenía muchísimo ganado respecto a que no lo tenía y en el arte porque no ha habido un animal más retratado por los artistas que el caballo y es más los grandes personajes de la historia están cerca o montados de caballo aquí hay una magnífica colección que acredita esa circunstancia y que decir del deporte el deporte está el caballo en el mundo olímpico en el salto en el concurso completo en la doma y el caballo compite como sabéis en enganches en volteo en rails en acoso y derribo y en el mundo apasionante de velocidad que es el hipodrome y yo añadiría y voy a ir terminando estoy en mi tiempo os quiero contar una experiencia personal vivida hace unos años que a mí me asombró y yo creo que de alguna forma también nos va a asombrar o por lo menos hacer sonreír a algunos he aludido antes a mi etapa como director en el Banco de España como director de relaciones institucionales en el año 2017 yo tuve que acometer lo que se llamaba el año cultural que el año cultural era el invento del Banco Central Europeo que aglutina el hacer de todos los bancos centrales de la zona europea y esto consistía en que cada país en el año 2017 le tocó al Banco de España había que llevar para la ciudad de Francia una exposición un acercamiento de la cultura del deporte de la sociedad de cada país bueno lo hicimos aceptablemente bien llevamos pintura literatura el concierto final muy solemne fue en el Alter Opel y su majestad la reina Antonia Sofía nos acompañó lo hicimos bastante bien y antes de eso había que hacer una campaña de publicidad que era y en ella tenía un papel muy importante una cartelería que en distintos tamaños iba a estar fijaros bien expuesta en la central del Banco de Frankfurt en la sede de todos los bancos centrales de Europa y lo que era más impactante en toda la ciudad de Frankfurt durante meses el lema era España nos inspira en inglés francés alemán los logos del Banco de España y el Banco Central Europeo y había que tener un motivo de cartel y aquí nos atrancamos mucho unas veces lo que proponíamos nos gustaba en Frankfurt otras veces no nos gustaba a nosotros se aportaba el tiempo y un buen día un creativo del banco que en mi despacho me traje me trajo un propósito yo lo vi y dijo esto a mi me gusta pero esto va a encajar bueno lo enviamos y a las 24 horas era por videoconferencia esa forma de estar todos juntos y estando lejos pues mi equipo en Madrid en la sala en la sala en Madrid los alemanes en Frankfurt habían recibido el cartel y a ver que decían y después del saludo nunca olvidaré como el colega alemán que mandaba me dijo Dear Luis what a wonderful idea ¿sabéis cuál era la wonderful idea que nos sacó adelante? pues he traído una sorpresa que no he querido que vea me voy a enseñar que me hace la pena es una reproducción del cartel ganador este este precioso caballo en aire de galope a mano derecha con esa expresión de bondad y de fuerza con la quimia al viento fue nuestro salvador día después yo tuve que claro defender esta idea en una rueda de prensa ante los alemanes y claro en parte en parte que ese caballo era un caballo español cartujano que eran los atatarabuelos abuelos y padres de la raza asentada en Europa que son los lupicianos raza de absoluta actualidad porque son los integrantes de las cuadras de la escuela española de liquidación de bien famosa en el mundo entero y que en una función del banco central alemán que debe aglobar el concepto Europa pues que no era de extrañar que este caballo lo utilizáramos porque siglos atrás estos caballos españoles habían sido los primeros embajadores del viejo reino de España de la vieja Castilla que habían llegado a Europa y aquello que ellos amigos se quedó me quedaron me quedaron yo me quedé asombrado de que el caballo en un terreno tan distinto me sacaba de una tasca y termino querido Andrés termino aludiendo a un programa mío dedicado a la disciplina de enganchas que recuerdo he recoprado la alabación hace un poco la prueba en campo terminaba con una imagen de un enganche precioso en cuartas que venía galopando muy fuerte por la madera que con pericia se encerraba en un ángulo recto y se venía galopando y se perdía en el horizonte y yo acompañé esa imagen diciendo queridos amigos amigos de la épica de toda España decía yo no lo recordará terminamos así este programa y con esa imagen de ese coche que se va queda acreditado como hombres y caballos continúa caminando juntos por el sendero de los tiempos y esto Andrés yo creo que es lo que tú con tu gesta como pinete sin duda has logrado y con tu esfuerzo con la larga yo sé que ya lo tienes pero en la medida que yo pueda tienes mi colaboración y te deseo el mejor de los éxitos muchas gracias muchas gracias a don Luis Cabo Sotero y a la costa por esta intervención en la que Petriante además de poner en mayor la importancia del caballo analiza algunos aspectos del libro que son muy interesantes y es cierto que las palabras bueno pues aunque compartimos una lengua tienen connotaciones y significados distintos diferentes pero también como editores hemos querido respetar en ese sentido el original no alterando demasiado porque lo que aquí puede tener una significación en Chile o en otros países de Hispana América donde acabo de retornar puede tener un significado completamente distinto aunque hemos intentado adaptar la edición al público español pero insisto siempre respetando las características y las propias del original bien pues a continuación tenemos el placer de presentar a don Vito Rubido Ramón para nosotros pues muy vinculado a su etapa en el ABC donde creemos que desarrolló una labor inconeable ya venía en el mundo periodístico anteriormente teníamos la ostancia a través de amigos comunes de su trabajo pero en el ABC donde posiblemente conoció al autor en puesto que Andrés colaboró ha sido colaborador de ABC también de debate donde ahora ejerce como director don Vito Rubido a quien tenemos el placer de dar la bienvenida y para que también les pida a todos ustedes un aplauso Buenas tardes a todos Presidente de la Gran Peña gracias por acogernos y Luis a Basilio a Andrés pues encantado de compartir la mesa con ellos pero aquí el protagonista es Andrés Montero Andrés Montero Jaramillo aquí por esta manía que tienen los hispanoamericanos de cuestionar siempre si te apellido Montero y Jaramillo no sé por qué nos estás cuestionando esto me pasó con el presidente de Chile Andrés Piñera que entrevisté en el 19 y entonces hablando del descubrimiento dijo ustedes los españoles los españoles no descubrieron nada esto ya estaba aquí yo dije hombre presidente no sé si lo descubrieron o no pero en todo caso ya cuando es usted apellidándose usted Piñera Echenique como se ponga usted tan estupendo con nosotros quiero decir la raíz y la pasión por los caballos probablemente viene de muy lejos en el hilo de sangre de la familia Montero de la que hablaré después tengo que hablar del autor ¿cómo conocían del Montero? pues porque efectivamente a través de la familia de Carlos Otero a través de Carlos del Club entonces y ahora también consejero de bocento pues me habló de un amigo de la familia de Sidero que escribía y que escribía con pasión y que escribía muy bien y que analizaba muy bien sobre todo lo que ocurría en aquel hermano país que efectivamente algunas cosas van por delante de nosotros y otras van por detrás pero se parecen muchísimas cosas a lo que está ocurriendo y a lo que nos ocurre en España en unas ocasiones podemos ver ya adelantado el ensayo que están haciendo allí y en otras por ejemplo allí se les ocurría entre otras genialidades que no llegaron crear trece justicias distintas que era un poco lo que el estatuto catalán quería en España una justicia distinta para Cataluña pues allí se planteaba trece justicias en función de trece territorios distintos de Chile Andrés Montero pues efectivamente resultó ser un magnífico comunista empezó a escribir en el ABC y nosotros después los conocí en una de las visitas que hicimos con un programa que se llamaba Futuro en Español allí en la Embajada de España en Chile y después nos volvimos a ver en una segunda visita en la que precisamente fue cuando entrevisté al presidente Piñera y entonces ya establecimos un lazo como una amistad ya saben que amigo es una palabra que hay que aplicar con mucho cuidado pero desde luego de una magnífica relación desde allí ellos dicen siempre desde el fin del mundo el fin del mundo no se sabe muy bien donde está el poeta gallego que dice que Chile es aquel lugar donde el mundo se llama Chile pero el fin del mundo al final nunca está en un lugar concreto yo pertenezco a una tierra allí en la esquina de España que también pensamos que es el fin del mundo en todo caso siempre tiene una carga poética eso del fin del mundo y los chilenos que también dicen que es un reino que en realidad crearon entre vascos y jesuitas entre los vascos y los jesuitas crearon un Chile que hay que decir que cuando Pizarro envió a los primeros exploradores a ver como era aquello venían un poco asustados el norte de Chile no era precisamente un lugar que los acogiese gratamente desde luego no su geografía pero sí el alma chilena el alma chilena acoge admirablemente a los españoles en aquel primer viaje que hice a Santiago de Chile escuché al director del Mercurio hablar de ABC me emocionó tanto escucharlo allí en el fin del mundo hablar de ABC y hablar de España y hablar con tal pasión de España que cuando llegué aquí dije tenemos que darle un premio a Christian Severs que es el director del Mercurio porque nunca escuché a nadie hablar con tanta pasión de nuestro país tan lejos de nuestro país que esa buena cercanía del pueblo chileno con el español estableció también esa relación especial con Andrés Montero y él le dedica el libro a sus padres a mí me parece si algo hay que ser en esta vida decía Cicerón la primera de las virtudes la madre de todas las virtudes es la gratitud la dedicatoria dice a mis padres a Carlos Montero agricultor y él también se define agricultor me gusta mucho la expresión agricultor porque Torquato Luca de Tena el fundador de ABC cuando murió podía en su esquela poner las niñas de sus militares se guarda en el archivo de ABC la esquela escrita por él por Torquato Luca de Tena podía poner Marqués podía poner senador una serie de títulos que fueron alcanzando a lo largo de toda su trayectoria y decidió poner periodista así pasado el tiempo un personaje que no me acuerdo de su apellido pero muchos de ustedes lo conocerán por el lenguado Evaristo el propietario de pescaderías coluñesas es que la en ABC espectacular de las más grandes una página entera ponía Evaristo no sé si era Evaristografía Evaristo ponía Evaristo pescader a mí me parece que poner en valor ese tipo de profesiones en este caso en concreto el agricultor de nuevo se ha puesto muy en valor el amor y la relación con la tierra de una manera muy especial lo hemos comprobado en esta pandemia donde de repente todos nos tuvimos que encerrar y hay unos señores que en muchos lugares del mundo en su relación secular con la tierra nos pusieron de momento con el oxígeno del alimento por eso en valor lo tanto que la relación y la puesta en valor de ese vínculo con una actividad tan noble por una parte y tan a veces cruel porque uno cuando se dedica a la agricultura no siempre aunque sea la agricultura en las dimensiones en que se dedica a Andrés no siempre tiene el favor del clima decía Joseph Sumpeter cuando le preguntaron cuando le era un gran profesor en Harvard preguntaron cuál era la clave de su éxito que le dijo tres cosas un pueblo pequeño una madre y un buen brasileño me parece que en gran medida es lo que le ocurre a Andrés pero yo creo que añadiría raíces porque Andrés lo que tiene es muy enraizado su amor a su país y hablaba antes Luis de la patria efectivamente patria viene de patrimonio somos patria de la herencia que nosotros heredamos de nuestros antepasados y la herencia que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones si hay algo que uno nunca debe ser es un mal de pasar es una de las peores cosas que puede ser por cierto hablando de ese amor entre España y Chile y entre Chile y España nunca me olvidaré un precioso vídeo donde el embajador Ampuero Roberto Ampuero extraordinario embajador de Chile en España bajo la presencia del presidente Piñera que era Juan Sebastián en el plano cruzando este hecho Magallanes preciosa imagen desde el aire y un capitán de la aviación chilena emocionado emocionado le daba el saludo a Juan Sebastián el piano 500 años después cruzando Magallanes bueno aquello era yo me emocioné escuchando no sé quién lo escondió desde el campo no sé si era el comandante el segundo el tercero le diase del terror no era nada más sos muchas gracias por estar aquí también desde el campo en fin esa emoción que yo creo que nos falta ahora mismo porque forma parte del alma actual de España los españoles nos hemos vuelto muy cobardes con el amor a nuestra tierra aunque lo tengamos incluso parece que es como un problema de timidez que no tienen que no tienen precisamente las personas como Andrés su travesía a caballo es una pequeña odisea pero también es una reivindicación de su país una reivindicación de lo que él dice la patria el patrimonio de todos los chilenos de su bandera en este país la gente me da vergüenza llevar la bandera de su país y en este momento en que estamos en una especie de globalización en retroceso de nuevo hay varios valores que él pone yo no hablo del caballo porque el caballo hablaba Luis y va a hablar Andrés pero en esa odisea miles de kilómetros recorridos de 1400 subidas y bajadas del caballo de varios caballos cambiados de ese recorrido por territorios que no todos eran precisamente amigables yo veía que el gran valor era poner en valor la raíz la familia la bandera la patria en definitiva la fuerza que le da al ser humano la raíz esos senderos del tiempo del que hablaba Luis Cabosote yo no me quiero extender mucho pero creo que Andrés puedes poner en marcha algo que en España los gallegos hemos puesto en marcha es el camino nosotros tenemos el camino de Santiago el camino de Santiago no se sabe muy bien pero es en marcha en todo caso viene desde Polonia desde el centro de Europa desde Roma y todos terminan en el fin de la tierra desde el fin de la tierra y llegan a Santiago con la estela yo creo que en ese fin de la tierra que tú siempre le decís desde el fin de la tierra vengo a Madrid me decía esta mañana y fue lo que dije yo no es el fin de la tierra la tierra tiene muchos finales pero allí llega mucha gente yo me pondría en marcha y te recomendaría que nos dices en moda hacer el camino de Chile a caballo solo necesitas una leyenda que en algún lugar de Chile aparezca Santiago usted si los Santiago de Chile algo se te va a olvidar se van a todos digamos a ser un criativo tan extraordinario como Luis con el capel del caballo algo se nos ocurrirá pero yo pondría de moda el camino a caballo por Santiago de Chile y por eso en esos senderos del tiempo yo solamente te voy a desear una cosa desde el corazón de Madrid desde el corazón de España te voy a desear aquello que Cavafis decía en uno de sus poemas más bonitos que tu camino sea largo y que arribes a puertos y a Bahías nunca necesitas enhorabuena muchas gracias por cierto se me ha olvidado una cosa muy importante antes se empezó escribiendo un ABC pero como es así de leal se vino a escribir al debate ya saben mujeres que pueden leer el debate gratis todos los días y además les va a ver les van a sentar bien como mucha fe por la mañana muchas gracias a don Beito Rubido efectivamente cuando también escuchamos antes a Luis Cabo Sotelo comentar la posibilidad de que repita otra cabalgada o cabalgata por nuestros olares por nuestras tierras rápidamente recordé que esa es una asignatura pendiente para muchos el hacer el camino de Santiago a caballo que yo creo también quizás es menos arriesgado y posiblemente mucho más corto que la travesía que ha realizado por la Patagonia nuestro autor pero yo creo que podría ser también algo interesante que nos ayudaría a revitalizar aquí esa fusión esa unión entre hombre y caballo en un camino un camino histórico y clásico como se ha recordado aquí bien ahora le corresponde el turno a protagonista la persona que nos ha unido aquí este hijo de agricultor que bueno pues a través de su trabajo diario a través de sus ideas a través de sus gestas pues ha logrado de alguna forma convertirse en una persona de referencia un personaje de referencia en todos los aspectos para mí es un gran placer Andrés que formes parte de la nómina de autor de nuestro grupo editorial un proyecto editorial que yo sigo reivindicando como joven puesto que llevamos unos 25 años publicando libros en los que hemos tenido ocasión de publicar más de 1950 obras algunas tan especiales como el poemario inédito de nuestro presidente Galvo Sotelo que bueno es el que me ha llevado hacia ti nosotros acuñamos el término de familia literaria entre los más de 2.600 autores que forman parte de la nómina de grupos y alpigmalión bueno pues la familia de autores que ha traído a nosotros espero que te sientas de verdad como en familia y que nos ayudes a incrementarla bien con otras obras tuyas o bien transmitiendo la experiencia que espero que sea grata puesto que este es el comienzo pero de aquí iremos el viernes a Sevilla al Salón Internacional del Caballo una semana después estaremos con el libro como novedad presentándolo en la CIL la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México el próximo año iremos a otra feria en Hispanoamérica y espero y deseo y ya le invito y convoco para que venga la Feria Internacional del Libro de Madrid a finales de mayo y principios de junio porque es un libro del que nos sentimos orgullosos y esperamos que tenga la acogida que se merece y para que el autor también se sienta bien acogido les pido un fuerte aplauso para hacerla bueno muchas gracias buenas tardes a todos cuando yo digo todos es todos y todas quiero empezar dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí esta tarde voy a leer y también voy a improvisar en algunos momentos atrás vamos a poner una seguidilla de fotografías para que ustedes se vayan imaginando los lugares por donde me tocó pasar a caballo agradecer a Dios por permitirnos estar aquí esta tarde en este lindo y tradicional lugar en donde se ha construido parte de la historia de Madrid y también de España he sido acogido como en casa en este señorial edificio respiro algunas sensaciones que me hacen pensar que si yo viviera en Madrid y lograra cumplir con los requisitos yo sería peñista saludo al dueño de casa Miguel Ayuso vicepresidente de la Real Gran Peña de Madrid y por su intermedio saludo al presidente que por razones de salud no pudo acompañarme saludo a los presentadores del libro mi querido amigo aunque no lo vemos mucho pero para mí usted es un amigo de esta altura Viento Rubido insigne periodista y director del debate el diario digital más importante de España y quien me transformó en columnista en este país cubriendo materias iberoamericanas espero no haberle fallado a su confianza y a los lectores saludo también a Luis Calvozotelo Rodríguez Acosta jinete experto en materia de cuestes y gran colaborador en el evento que hoy día presenciamos aunque yo lo conocía hace no mucho tiempo nuestra común condición de jinete aceleró nuestra amistad saludo a Basilio Rodríguez Cañada presidente del grupo de Real Cialping Malión quien me ha acompañado junto a su equipo en esta inédita aventura en España desde que conversamos la primera vez y él me relató sus experiencias ecuestres en Extremadura este proyecto la loco sin descanso en ausencia y me van a permitir las emociones pero somos seres humanos quiero saludar a distancia a Irán Ibañez Martín de Carlos Otero madre de una notable familia y esposa de un grande español Leopoldo Calvo Sotelo un jinete de la política española ella no pudo estar aquí hoy pero fue una de mis seguidoras prediletas en esta aventura saludo también a la familia de Calvo Sotelo aquí presente Pilar Leopoldo Pedro José María Víctor hijos sobrinos nueras yernos ustedes son en gran medida los responsables de que yo esté tan seguido por España quiero saludar también a nuestro ministro consejero de la Baja de Chile en España Rolando Ortega funcionario de carrera Rolando es un profesional de aquellos que ha hecho su trabajo diplomático día a día sin prensa sin pompa pero haciendo el trabajo saludar a Marta Blanco Presidenta de COE Internacional con quien me relaciono por temas gremiales a través del Consejo Empresarial Chile-España que tengo el honor de presidir también quiero saludar por ahí debe estar a Gérez Osorio Directora Ejecutiva de la Fundación Chile-España también a Carmen De Carlos Editora Internacional del diario El Debate con quien semana a semana intercambiamos comentarios me corrige algunas cosas yo le corrijo otras pero en general debo decir que tengo una posibilidad de escribir lo que yo quiero sin censura que es algo para mí irrenunciable también quiero saludar hoy y es parte de la introducción a los altos oficiales chilenos que nos acompañan esta tarde al Coronel Francisco Javier Arellano Sofía agregado militar del Ejército de Chile al Capitán de Navío René Valenzuela Azúcar agregado naval de la Armada de Chile al Coronel Rodrigo Ceballos agregado aéreo de la Fuerza Aérea de Chile y al Teniente Coronel Patricio Rodríguez Martínez de Carabineros de Chile todos ellos representan a sus instituciones en España su presencia aquí me emociona pues ellos representan el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y actores relevantes en la historia de Chile recientes encuestas de opinión en nuestro país han revelado que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son por lejos las instituciones más valoradas de la República señores directores de la Real Gran Peña de Madrid que ellos amigas y amigos algunos han venido de Italia otros de Alemania muchos otros de distintas partes de España eso para mí es muy reconfortante también hay algunos hijos de mis amigos que estudian aquí o que trabajan aquí y que han querido acompañarme hoy es un día importante pues me unen a España vínculos muy antiguos cercanos y perpetuos hace 502 años nacía en Constantina Andalucía Antonio González Montego sobrino del primer obispo de Chile quien fundara el primer criadero de caballos en Chile 14 generaciones me separan de esos grandes hombres que a lomo de caballo conquistaron mi país y nos ligaron una forma de ser y de vivir de España vino la fe que profesamos la lengua es la que nos comunicamos y el caballo en el que cabalgamos les cuento que he venido desde Chile sí desde Chile no vengo hoy ni de la Coruña ni de Cádiz ni de Estella ni de Calaborra ni de Barcelona ni de La Rioja ni de la famosa plaza de toros de Ronda yo vengo de Chile a pesar de que España conozco mucho este país he venido muchas veces y la primera fue los 21 años y no sé por qué se me ocurrió tomar un 30 algo a Galicia Galicia La Coruña Pontevedra Lugo y Orense que fueron los primeros lugares de España que conocí no sé por qué se me ocurrió hacer eso curiosamente mis mejores amigos españoles después serían de origen gallego les cuento que he venido a contarles de nuestro mundo rural de nuestros campos y lagos de nuestros glaciares y desiertos y de nuestra Patagonia también he venido a reconocer orgulloso aquí nuestra ascendencia española el caballo ha sido clave en la historia de Chile no sólo como medio de transporte sino también como crucial en la lingüística cultura y en la formación de nuestra república en grandes batallas contra españoles en algún momento y después defendiendo nuestra soberanía en guerras y batallas con países vecinos del caballo español surge hace más de dos siglos una raza de caballos chilenos de singulares características y morfología la Sociedad Nacional de Agricultura el gremio más antiguo de Chile lleva el registro genealógico de la raza del caballo chileno el extremeño Pedro de Valdivia que liderara la conquista de Chile arribó a Chile a caballo por el norte desde el Perú llegando a fundar Santiago en 1541 a los pies del Cerro Belén y también otras ciudades importantes como La Serena Concepción Villarrica Valdivia eran otros tiempos en que valerosos españoles buscaron nuevos desafíos en tierras lejanas e indómitas todo esto a caballo hoy en la capital del reino de España rindo homenaje a esos valientes que dejaron su patria sus familias y sus comodidades en busca de nuevas tierras y de nuevas oportunidades castellanos andaluces y extremeños y también de otras regiones de España fueron quienes dieron origen a un nuevo país llamado Chile reivindico sin ambigüedad la hispaniedad que nos antecedió y que hoy me permite dirigirme a ustedes en una lengua común para hablarles de emociones y de afectos que de seguro vosotros comparten conmigo he venido a contarles de una historia extraordinaria sobre un viaje a caballo de más de 3.000 kilómetros de 97 días de duración he venido a hablarles del arroyo del sendero del abuelo del granizo y del navegante y también de los invencibles cachorro y arriba que me acompañaron 2.100 kilómetros el libro que hoy presentamos es el testimonio de una hazaña inédita de un jinete de 63 años que acompañado primero por un amigo Fernando Maturana y después en tramos menores por huasos y gauchos chilenos memorables termina una travesía única en la historia de Chile debo reconocer que recorrer entre 32 y 60 kilómetros cada día a los 63 años con sol lluvia o nieve no ha sido tarea fácil al planificar mi viaje estuvo pocos adherentes la mayoría pensó que este viejo loco no llegaría a ninguna parte esta travesía tuvo momentos complejos el clima la temperatura la dificultad de los senderos me obligaron a extremar las energías para seguir adelante pero no había alternativa Chile enfrentaba problemas internos de gran repercusión pues algunos buscaban con fuerza desmembrar su territorio y hacerlos plurinacionales también otras banderas distintas a la chilena empezaron a flamear mi travesía caballo por Chile con la bandera tricolor en mi mano la que nos acompaña hoy día fue un homenaje a nuestros antepasados y a la unidad territorial de Chile durante mi recorrido a 6 kilómetros por hora me pude acercar al Chile profundo a la realidad de cada región y creo estar preparado hoy para compensar del Chile real mucho más que antes fui huésped de agricultores de ganaderos de profesores de militares de marinos y de carabineros pernoté en mansiones en regimientos en escuelas y en rucas también dormí sobre las hierbas y las montañas hostiles pero nunca jamás bajé la guardia o pensé en abandonar la misión que me había propuesto unir a Chile me gustaría mostrarles ahora si es posible Raquel algunos para hacer la cosa un poco más entretenida que no me escuchen solo a mí les quiero mostrar un par de videos que reflejan dónde estuve y qué pasó y después continuamos Buenas noches querida familia son las 4 18 de la mañana estoy en el camión durmiendo llueve hace 9 horas de forma interrupida todo controlado pero a las 6 de la mañana sellaremos para continuar porque los caballos se podrían seguir enfriando y necesitamos llegar a Puerto Yungay esa es la situación aquí desde Laguna Caiquenes a unos 12 kilómetros de Puerto Yungay les mando un saludo de año nuevo anticipado y ya los llamaré después a cada uno de ustedes este es un mensaje exclusivo y reservado para la familia no reenviar por favor les mando un cariñoso abrazo a cada uno aquí en la lucha no es fácil pero está todo controlado y llegaremos a destino eso se los puedo asegurar viene un abrigado no hay frío pero afuera llueve muchísimo cuídense los que no mucho aquí vamos avanzando hacia la plaza de Juntalena al acompañado de un pueblo numeroso de Guazú muy unido esto muy emocionante un día de sol después de una lluvia muy grande en la mañana chile anuncia no en la mañana es una lluvia ok nombre la fría la lluvia entre un par tres pan el temen que todos los chilenos debieran conocer lejos de las grandes ciudades con los problemas del día a día aquí van cruzando porque era Darwin muy complicado todo muy complicado todo los caballos no hay huella ya me botó ya me pegó el caballo en la pantorrilla que es de la realidad aquí es es un peligro esta cuestión pero ya estamos aquí hay que chugar no hay más he llegado a Puerto Ruiz destino final de esta mañana chavesía viva Chile la verdad que esos videos que ustedes observaron es para que se hagan una idea que esto era de verdad hay personas que me han dicho que lo hagamos de nuevo por lo menos este año no lo voy a hacer también les quiero contar que la cordillera de Darwin es el territorio que no tiene huellas no tiene senderos no tiene nada y el libro lo explica todo para que se lleven el libro y además se lo muestran a los hijos a los nietos es una oportunidad porque este es un objetivo duro pero que se podía lo que ustedes observan ahí si miran el mapa Puerto Williams queda en el extremo sur del canal Vigil es realmente la localidad más austral de Chile y nunca nadie en la historia de Chile esto no es una propaganda para que Basilio me vaya bien a la editorial no nunca nadie había hecho esto ese video que vieron ustedes con los con los corderos y yo aparecía a caballo estaban los gauchos que llevaban estos estos corderos y me miraban como diciendo de donde apareció este tipo este tipo viene de la luna y me dijo de donde venía yo le dije que venía de Santiago de Chile y me miraron como diciendo este es un viejo delirante selecto y a donde va a Puerto Williams ahí ya dijeron este está loco definitivamente porque yo no podía entender que apareciera ahí una persona que venía a caballo de donde venía pero ya luego de verme arriba del caballo y conversar un poco más y de yo invitarlo a tomar mate ya la cosa cambió un poco y de ahí me hice amigo de ellos como me hice de muchos otros a través de todo Chile que hoy me tienen el whatsapp saturado porque todos los días me llaman para preguntarme algo y son como 300 personas entonces me quieren nombrar padrino de los hijos me invitan a los matrimonios etc ha sido complicado manejar ese tema así que no sé si a Basile le interesa manejarle las relaciones públicas mías podemos conversarlo después ahora para no darle para no ir más viejos con esto quiero solo terminar con un par de cosas yo tengo hoy más claro que nunca que muchas autoridades yo siempre hablo de Chile soy muy prudente de no ir a dar consejos a otros países como hace poco me tocó un español que no lo voy a nombrar quien fue a Chile se aceptó en la universidad de Chile a hablar del periodismo o en Chile yo tengo más claro que nunca que hay autoridades que gastan tiempo en eternas reuniones y en comisiones que olvidan los problemas de la gente las prioridades y las urgencias mucha agenda 2030 mucho lenguaje complicado muchos derechos y pocos deberes le recomendaría a las autoridades del gobierno y a las autoridades en mi país en general que se suban a un caballo y recorran los lugares recónditos para recoger de la tierra los problemas de la gente afortunadamente el sentido común ha vuelto a primar en mi país y hasta en los territorios con mayoría de mapuches y de otras etnias se consolidó en Chile un país unitario e indivisible Chile es un país mestizo españoles y araucanos se entremezclaron dando origen a la raza chilena representada en nuestra única bandera nacional tras editar mi libro y dado su éxito surgió la idea de editar el libro en España y con la ayuda de Pedro Leopoldo y Luis Carmosotelo y de la editorial Cialpimu que es posible llevar adelante este proyecto el libro que hoy presentamos le dará la oportunidad de viajar por Chile compartir con su gente no pretende ser una obra literaria de gran relevancia sino mantiene ese reflejo de un sueño de un hombre de campo hecho realidad los invito a leer este libro que muestra el Chile profundo y también pretende recordarles que España no puede ni debe abandonar a países como Chile cuyos habitantes reconocen de manera mayoritaria las raíces ibéricas de nuestra España que debe ser la puerta de entrada de Chile en Europa los invito a visitar Chile y apreciar en situ la maravilla de nuestros paisajes de nuestros mares y montañas de nuestra gente y de nuestra vitalidad Chile no es un país más en Iberoamérica hay una tendencia siempre europea y también española de Iberoamérica que fuéramos todos gatos del mismo color metidos dentro del mismo canasto nosotros somos tigres y no estamos en el mismo canasto tenemos nuestra propia identidad nuestra cultura y nuestros desafíos no exentos de dificultades pero si como logramos cruzar pampas y montañas a caballo hasta llegar al fin del continente también cuidaremos de Chile ante cualquier amenaza que las hay internas y externas el día de 18 este mes estaré en el CICAP Salón Internacional del Caballo de Sevilla presentando este libro a criadores y jinetes y amantes del caballo en Andalucía me acercaré algo más a esas tierras desde donde hace casi cinco siglos mis antepasados partieron en busca de nuevas tierras y de nuevos desafíos antes de terminar les pido que promuevan el libro cuyo fin podría ser similar al que tiene el mundo rural español viene la viedad y la historia de una travesía que parecía imposible podría ser una buena alternativa para ustedes gracias por estar aquí esta noche viva el mundo rural viva el caballo viva España y por supuesto viva Chile querido Andrés dicen que las casualidades no existen yo estoy convencido de que es así por eso no es una mera casualidad que estemos aquí compartiendo esta mesa y celebrando la aparición de tu obra también me gusta establecer el símil de que los libros son hijos de tinta y papel de los autores este es tu hijo español y el que haya podido ayudarte a que lo traigas al mundo a que lo alumbres a que lo paras en España un editor extremeño no es casual que además ese editor sea como tú en mi caso además de ser hijo de agricultores soy nieto de agricultores es algo que también me llena de orgullo que hagas una reivindicación en la gran metrópoli del mundo rural de su problemática me parece muy acertado por eso creo que este libro nos va a permitir hacer quizás como tú dices una cabalgada lo que pasa es que la cabalgada es con mucha gente y tú y yo vamos a iniciar una cabalgada de dos personas profesionales de dos locos posiblemente y que estoy convencido no va a llevar a destinos insospechados y muy gratos antes he hecho una mención a los distintos contextos en los que vamos a presentar esta obra públicamente ya te invito a que vengas a mi tierra a Extremadura no en vano la tuya se comenzó llamando la nueva Extremadura tampoco es casual por tanto que nos hermanemos en un abrazo literario en un abrazo también de afectos yo te invito a que vengas a Extremadura y espero además que podamos compartir allí una experiencia ecuestra y en todo caso que digas lo que has dicho aquí que reivindiques lo que has hecho aquí ante mis paisanos para mi tiene un valor simbólico muy grande y espero además que también podamos cumplir con esa invitación que tu nos haces nosotros desembarcamos en América porque para un editor español si no se plantea el contexto americano no tiene realmente razón de ser su proyecto no tiene miras no tiene un plan dentro de futuro tuvimos que decidir en qué país establecimos una cabeza de puente somos un grupo editorial pequeño no tenemos detrás un grupo financiero potente ni un grupo mediático y estuvimos calibrando qué país utilizar como cabeza de puente nos decantamos por colombia pero uno de los países que estuvimos planteándonos como posible ubicación de nuestro proyecto fue tu país a lo mejor nos confundimos al descartarlo pero nunca es tarde para enmendar la plana por eso a lo mejor este libro también viene a marcarnos la senda del camino por el que tenemos que transitar en un futuro en definitiva queridos amigos esta obra que me dice al comienzo es una obra singular el autor es un autor carismático es un autor por infancia tipo y peculiar y me parece que esa fusión hará que disfruten ustedes sinceramente con la lectura de esta obra como lo ha hecho el editor y antes que nada es lector creo que los editores tenemos que reivindicarnos como lectores y si la sesión de esta tarde les ha parecido sugerente si se adentran en la lectura de estas 360 páginas les auguro que les van a deparar momentos muy curiosos van a descubrir la humanidad del autor pero también van a descubrir que nos vinculan más cosas de las que nos separan y sobre todo que lo que nos está marcando es un camino iniciático o es una travesía iniciática para descubrir el paisaje el paisanaje pero sobre todo para descubrirnos nosotros mismos muchas gracias querido doctor por esa invitación por esta propuesta y que el camino nos sea propicio a todos bueno solo queda ratificar la excepcionalidad del jirete y de escritor que aparte de eso nos invita a título personal a un cóctel arriba en el salón primo de Rivera ¿de acuerdo? pero aplausos aplausos